Bueno, gracias a todos por estar. Ya superamos los 100. Estamos con Javier Echalecu y vi por ahí también a mi amigo Fernando Casillas desde Madrid, que en definitiva es gracias a él que hoy nos encontramos aquí. Fue quien me presentó a Javier. Este webinar se debería haber hecho varias veces antes y por temas de agenda y de viajes de todos los involucrados se fue postergando, pero por suerte finalmente pudimos sacarlo y estar aquí hoy con ustedes. Javier, un placer tenerte. Gracias por el tiempo, gracias por la paciencia y gracias por lo que vas a compartir que ya un poco he visto de qué va en este último tiempo y estoy seguro de que va a ser muy ilustrativo y enriquecedor para todos los que lo vean ahora en el vivo y para todos los que lo escuchen después grabado. Javier, le voy a dar paso ahora y después cuando termine vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que todos puedan a través de la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom o del chat preguntar lo que quieran. Javier, la audiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros por este espacio y bueno, darte la enhorabuena o daros la enhorabuena a Mercado Fitness y a ti Guille en particular que he estado más que en contacto contigo por toda la organización que tienes porque de todos los eventos a los que he participado webinars y actividades de este tipo creo que eres de los que mejor organizado lo tienes todo con toda la estructura que montas con los grupos de WhatsApp con las encuestas o sea, cómo generas toda esa dinámica y gracias a Fernando, claro para agradecerle que nos ha puesto en contacto porque me encanta verte conocido y compartir este espacio contigo. que sepas una cosa vengo de tomarme unas tostadas de casan creme con dulce de leche que por lo visto es algo típico de Argentina sé que hay muchos argentinos conectados y me lo han dicho esta tarde en la cafetería y digo, mira, voy a comentarlo en la ponencia así que nada a toque y preparado para contaros lo que hemos preparado. Gracias Javier somos todo oídos y ojos para verte también. Fenomenal pues voy a compartir pantalla voy a hacer digamos dos partes una parte en la que voy a hablar de la estructura de los embudos multidimensionales y un poco poner ciertos puntos sobre las teorías del marketing y cómo se conectan los diferentes sistemas y los diferentes contextos que es la parte compleja lo voy a intentar hacer lo más sencillo posible y luego voy a contar también para que antes de las preguntas podamos ver un caso completo os voy a enseñar un lienzo en el que cómo se pinta un caso completo para que podamos ver cómo se conectan todas las piezas. Bueno, pues como veis aquí nosotros lo llamamos embudos multidimensionales para el diseño de estrategias avanzadas ¿vale? dentro de lo que es el mundo complejo del marketing y este es el lienzo lo que veis en la foto es el lienzo y se veis en el canvas que es la herramienta que ya en el grupo habéis visto porque tenéis acceso al manual y tenéis acceso a cierta información ¿vale? Entonces bueno, a mí ya me has presentado con lo cual esta parte sobra y básicamente primero quería hacer un recopilatorio de las encuestas que has estado mandando porque me resulta muy curioso aquí es donde veíamos que gran parte de los asistentes son de Argentina y luego hay otros muchos países y algunos de España que la mayoría son o fundadores o directores generales o gerentes además de gimnasios o clubs luego hay otras tipologías ¿vale? pero digamos lo que predomina sería esta franja ¿no? y dentro de las preguntas que hemos hecho y que tienen mucha relación con los embudos multidimensionales yo he sacado la siguiente lectura la mayoría comentan que lo hacen ellos internamente ¿vale? que lo hacéis vosotros internamente en vuestras empresas con vuestros equipos directores de marketing equipos de publicidad lo que sea y aquí viene la curiosidad cuando os preguntábamos cuáles eran las etapas a las que mayor importancia dais es a las etapas de consideración que son las más cercanas a la compra y a la etapa de interés que digamos que sería la más templada y la de awareness que es la más fría es la que a lo mejor menos importancia se le ha dado sin embargo es curioso que el canal de adquisición de prospectos que más se usa son las redes sociales en canales digamos en orgánico es decir la que no está publicitada yo aquí saco dos lecturas en una red social y además en orgánico es difícil a lo mejor trabajar la captación de prospectos en etapas de consideración tal vez algo en awareness pero además hay una cosa que tenemos que tener muy claro y es que en las redes sociales todo el contenido que ponemos en orgánico por muchos seguidores que tengamos esto es algo ya que imagino que todo el mundo sabe solo tiene un alcance de entre un 2 a un 5% a la hora de que se le muestre a nuestros seguidores por tanto siempre inevitablemente tenemos también que meterle algo de publicidad porque si no ese contenido no se va a aprovechar y luego en cuanto a canales de activación se le da mucha importancia a la landing con contenido comercial a lo largo de la presentación vamos a ver cómo reubicar todo esto porque precisamente haciéndolo así es como menos como menos partido se le puede sacar es decir ahora lo explicaré todo en detalle pero si queremos coger gente nueva seguramente viene por awareness o por interest por tanto deberíamos de usar canales tipo Google Search que es donde están buscando o canales tipo YouTube en la parte de también búsqueda porque es donde nuestros posibles compradores van a estar buscando y entonces no llevarle a una landing comercial sino a lo mejor a un contenido en audiovisual para enamorarle con nuestra solución con lo cual si tenemos una serie de contenidos en vídeo contenidos en podcast en Spotify que le hablen de nuestras cosas de nuestras soluciones es la forma en la que mejor podemos enganchar a ese público que está más frío en awareness o templado en internet pero lo voy a explicar todo entiendo que a lo mejor explicándolo así queda un poco complicado de ver entonces vamos a hablar del nuevo paradigma del marketing que obliga a que nos tengamos que replantear todo es una fuente de adquisición que hacíamos en la pregunta y Guille me decía a lo mejor no todo el mundo tiene claro lo que es la adquisición yo le decía tranquilo porque lo vamos a explicar todo la adquisición es la capacidad o las acciones que hacemos a través de X canales para captar gente ¿vale? y esta gente que captamos tenemos que tener en cuenta que puede estar en esas tres etapas que vengo comentando desde el principio podemos captar gente que está en la más caliente que está considerando comprar y está buscando imaginemos si el ejemplo que vamos a poner después yo soy una persona que me gusta la montaña y yo puede que para cierto tipo de actividad yo ya sepa que necesito un tipo de botas en concreto y estoy buscando la Salomon Waterproof Coretex de suela Vibrand yo estaría en la etapa de consideración y cuando yo estoy haciendo esa búsqueda de ese calzado que lo puedo hacer en Google Ads o lo puedo hacer en YouTube o lo puedo hacer en canales donde puedo buscar lo lógico es que yo quiera ver como resultados quién vende ese producto porque yo ya estoy considerando comprar ese producto en concreto por tanto el canal de adquisición que esta marca debería de hacer para captar gente en etapa de consideración deberían de ser canales en los que haya búsqueda y yo pueda mostrar directamente el producto por tanto la página de aterrizaje sería la ficha de producto el canal de adquisición sería esa búsqueda ese canal de búsqueda pero claro este canal que lógicamente todos queremos captar gente en la etapa de consideración el hecho de que todo el mundo queramos captar gente en etapa de consideración hace que sea el más caro porque es el más competido por tanto aquí tenemos que ver nuestro coste de adquisición en esa etapa de consideración con nuestro lifetime value que es el dinero que le ganamos a ese cliente a lo largo del tiempo para ver si nos sale rentable o no lo más normal es que no nos salga rentable a primeras y que para conseguir un lifetime value ese cliente que hemos conseguido y que le hemos vendido la gota de montaña de la marca que sea tengamos que fidelizarlo para luego venderle más cosas desde un canal más directo con el cliente y esto va a ser un trabajo complejo y caro y largo ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos dice la intuición? vamos a un canal más templado ¿puedo captar gente igual que la que venía buscando la bota pero que esté en etapa de interés? sí en este caso va a ser gente que sabe que tiene que comprarse un determinado tipo de botas pero no tiene claro cuáles con lo cual vamos a ver que los canales de adquisición van a ser los que vemos aquí arriba Google Search porque será gente que esté buscando criterios no como el de antes que era la bota en concreto y le he muestro la campaña de shopping sino a lo mejor es una búsqueda tipo botas para no resbalarse en la montaña botas para no pasar frío en el hielo no sabe muy bien cuáles quiere sabe que tiene un problema y está buscando una solución y esto sería adquirir un público que está en la etapa de interés estoy mezclando dos embudos dos contextos el concepto o el contexto de la adquisición que luego viene la activación retención etcétera que serían las métricas pirata con el contexto del grado de temperatura y la intención de compra en este caso hemos pasado a la de consideración que es la más caliente estamos en la mediana en la templada que sería la de interés y entonces ¿qué pasa en awareness? en awareness lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿qué significa awareness? porque mucha gente y también provocado un poco por como un Facebook o un Google o un Instagram monta una estructura de campañas de publicidad mucha gente denomina awareness a tomar conciencia de la marca que hace el anuncio pero claro esto realmente no nos aporta nada porque si yo consigo que mi marca de botas de montaña la vea medio latan y de ahí nadie tiene realmente la necesidad de ese tipo de botas y por tanto no van a comprarlas pues ese awareness realmente no vale para nada sí yo he conseguido que tomen conciencia de que mi marca existe pero ¿de qué me sirve? con lo cual si transformamos un poco el concepto y hablamos de awareness desde el punto de vista de tomar conciencia de una necesidad el público que está en interés ya toma conciencia de una necesidad y por eso busca botas para solucionar ese problema pero entonces ¿qué hago con el público que está en esa etapa de no ha tomado conciencia o está empezando a tomar conciencia? La adquisición sí que puede ser en un canal social o en un canal de contenido donde pueda segmentar por intereses pero claro cuidado porque el interés no va a ser botas de montaña el interés va a ser gente a la que le gusta la montaña a la que le gusta el senderismo a la que le gustan las aventuras entonces ¿qué le hago a esta gente? ¿qué le cuento en esos canales de redes sociales Facebook, Instagram TikTok, etcétera? ¿le cuento que tengo botas? no, eso sería un error a la gente que está en esa etapa que no ha mostrado realmente un interés o una consideración en comprar mi producto lo que tengo que hacer es atraparlos adquirirlos para crearme una audiencia a la que luego yo pueda ir nutriendo hasta que consiga meterle la cabeza a la necesidad para que muestren interés en la solución y se enamoren de la mía ¿qué le puedo contar en esa etapa de awareness para adquirir? pues a lo mejor debo de hacer un anuncio porque si lo hago con contenido orgánico no va a llegar ni a mis seguidores ni a los de fuera pero yo no intentaría llegar a mis seguidores eso veremos que está en retención lo cuento después en adquisición de awareness en Facebook o en redes sociales sería gente que no me sigue pero yo sé que les gusta la montaña como sé que les gusta la montaña ¿qué les tengo que dar? cosas que le atraigan para que pueda activarles la solución que es lo que viene ahora ¿qué son los canales de activación? el sitio donde yo puedo cambiarle de conciencia imaginaos campaña de Facebook gente que le gusta la montaña lo que le enseño son rutas de montaña y pago un anuncio para que la gente a la que le gusta la montaña vea un contenido publicado en mi Facebook o en mi Instagram relacionado con rutas de montaña eso sí que es fácil que pinchen y lo quieran ver y me lo llevo a la activación en este caso a un artículo de un blog yo tengo un blog que puede ser de mi propia marca o me he creado un blog en el dominio rutasmolonas.com donde voy a generar contenido que va a ser la activación de la campaña de awareness ¿de acuerdo? entonces ¿qué le digo a esa persona? le cuento esas rutas y le empiezo a meter en la cabeza la idea de que para esa ruta ojo es importante que vaya con un determinado tipo de calzado y empiezo a generarle esa necesidad ¿por qué? porque si no tienes ese calzado la ruta no la vas a disfrutar tanto además corres el riesgo de resbalarte o de lesionarte o corres el riesgo de no ir cómodo si no tienes un calzado adecuado para esa ruta o puedes pasar frío o puedes coger humedad y entonces coger pues una pulmonía entonces que realmente lo que estoy haciendo es sutilmente meterle la idea de que para esa ruta que le va a encantar y que como le gusta la montaña y ha visto mi anuncio porque si no no vería el contenido de la ruta lo tengo en mi blog le activo la necesidad para luego cuando yo quiera enseñarle las diferentes soluciones le digo mira aquí tienes una serie de soluciones que pueden ser diferentes tipos de botas que te cubren estos problemas para ir cómodo a estas rutas y lo saco del post del blog y ahora sí me lo puedo llevar a una landing page donde a lo mejor le enseño una comparativa o tengo dentro de esa landing page unos vídeos que hablan de las diferentes opciones de calzado para la montaña que le estoy ofreciendo entonces las empresas en función del tipo de actividad que desarrollamos podemos utilizar como canales de activación todo lo que tengo en un blog las categorías de artículos de un blog una ficha de producto puede ser activación seguramente la ficha de producto no es activación de awareness es activación de consideración ¿qué es la activación de consideración? convencerle de que mi producto es el más adecuado por todas las ventajas que yo le puedo dar ¿cuál es la activación en interés? que vea los diferentes productos que tengo y alguno de ellos le enamore o vea mi propuesta de valor y es que le devuelvo el producto si no es de su agrado o yo que sé le permito que lo pruebe antes de pagarlo entonces para la activación no uso solo el mundo internet o el mundo de mi web puedo usar por ejemplo esta reunión perfectamente una activación de awareness ¿vale? en el caso de la montaña yo podría juntar a un montón de personas que les gusta la montaña y que van a ir a determinados tipos de ruta para ver entre todos qué cosas podemos llegar a hacer en ese tipo de rutas lo que pasa que tengo a mis personas ahí dentro en la videollamada donde vamos a conseguir también que se hable de la importancia del calzado en esas rutas un sitio de activación puede ser una reunión presencial que en este caso por ejemplo en el caso de las botas de montaña mi tienda online podría montar actividades en la montaña con ciertos grupos de clientes que hemos captado por internet y les llevamos a hacer una serie de rutas donde les enseñamos el calzado más adecuado para esas rutas y lo hacemos presencial podría perfectamente ser viable porque luego de ahí eso es a pequeña escala es una escala local pero luego puedo grabar unos vídeos esos vídeos luego me sirven para mostrarlos en una landing page y van a activar ese interés incluso esa consideración igual de bien que a la gente que ha ido al evento ¿por qué? porque lo que le estoy trasladando es la experiencia presencial grabando ese vídeo al mundo online ¿de acuerdo? entonces hablamos de que lo importante en los canales de activación es la experiencia la vivencia que me va a ayudar a activar la necesidad de en awareness el enamoramiento en interés o el convencimiento en consideración ¿y cuáles son los diferentes elementos que me ayudan a saber si he conseguido la activación? una descarga de un contenido un seguidor en una red social sería una activación por eso al principio decía una campaña de contenido para mis seguidores no es adquisición es retención porque si yo en la adquisición le propongo que si le gustan mis contenidos le activo la necesidad o le activo la solución y consigo que me siga como acción de activación una vez que tengo ese seguidor lo que quiere es ver cosas mías entonces es retención lo que estoy consiguiendo es generar contenido para reiterarme en la solución reiterarme en el producto y que al final me compre pero además no puedo hacerlo en orgánico porque por muchos seguidores que tenga y sean acciones de retención en orgánico me va a ver el 5% como mucho de mis seguidores por tanto tengo que poner un contenido que promociono a seguidores y el resto de contenido de adquisición en red social lo promociono a segmentos de audiencias que no tienen por qué ser mis seguidores de esa manera consigo diferenciar dos tipos de campaña una campaña en facebook para captar nuevos seguidores audiencias que tiene facebook con contenido de aduarnes que en este caso es para generar la necesidad ruta donde digo la importancia del calzado y por otro lado uso facebook digo facebook instagram para que los contenidos de retención por ejemplo yo subo contenido orgánico de tipos de calzado de las ventajas de comprar en nuestra tienda de las rutas que hacemos en nuestra tienda y de cómo la gente que va a esas rutas lo bien que las disfruta porque tiene nuestro calzado y eso lo promociono para que lo vean nuestros seguidores que son los que están esperando realmente ese contenido y también tiene que ser de pago otro otro activador otro elemento que me ayuda a saber que hay una activación es un formulario de contacto alguien que nos contacta porque tenemos una opción comercial o simplemente nos quiere consultar alguna duda cualquier contacto no solo de formulario que nos llamen por teléfono que nos esquivan por whatsapp o por telegram un live chat que pueda tener en mi propia web un chat bot con inteligencia artificial y con chat gpt4 para que ese chat hable de manera dinámica con esos son activaciones cualquier persona que nos contacta para hablar nos va a contactar para preguntar algo para consultar algo estamos activando a interés y estamos activando a consideración que nos visiten en nuestra tienda imaginaos que tenemos la tienda online de calzado y tenemos tienda física y a lo mejor tenemos una red de tiendas físicas por todo Argentina pues lo ideal es que la gente que yo capto en mi tienda online yo le pueda decir y para convencerte canal esa etapa de consideración vente a nuestra tienda y pruebas el calzado a nuestra tienda física entonces lo que estoy consiguiendo es activarle en la tienda física o en la visita personal y por supuesto la mejor activación la que todos buscamos es la de compra pero esta activación se produce en la tercera etapa en la de consideración entiendo que tenéis ahora un lío en la cabeza de tres pares de narices porque estoy mezclando un montón de contextos de contextos y de conceptos que no los estáis visualizando ordenadamente y a eso es a lo que vamos y lo que vamos a intentar solucionar en un partido de fútbol o en cualquier deporte el míster que hace pinta en una pizarra toda la digamos toda la secuencia de estrategia de movimientos que van a haber de personas de jugadas de técnicas de tácticas ¿por qué lo hace así? porque si yo hago un plan como cuando hago un plan de marketing el problema es que en el terreno de juego las cosas cambian nada más empezar porque estamos compitiendo contra un contrincante en este caso estamos compitiendo en un mercado cuando vendemos nuestro producto estamos compitiendo contra otro contrincante que es nuestra competencia y estamos compitiendo con todo el entorno social empresarial por lo tanto si yo intento montar un plan de marketing para todo el año que viene y no tengo en cuenta que es que en enero ya han cambiado las cosas porque ha salido un competidor nuevo porque en febrero mis competidores han sacado una oferta que yo no me esperaba es que en marzo ha cambiado la situación social y ahora yo que sé hay menos dinero y tenemos que cambiar los productos los precios es imposible trabajar a no ser que en una pizarra donde están como veis las diferentes columnas que son las etapas y las diferentes acciones que vamos a ir viendo los embudos multidimensionales todo lo que hemos visto en adquisición y en activación lo pintamos en las diferentes columnas donde toque con lo cual todo lo que yo os he comentado antes de esta campaña es de aguardes y la mando a un post del blog y esta campaña es de retención y le pago para que la vean mis seguidores y los llevo a la ficha de la landing page donde está la comparativa o el vídeo del evento todo eso dicho como yo lo he comentado antes no hay quien sea capaz de grabarlo en su cabeza ni de memorizarlo si lo pintamos en un lienzo que ahora luego veremos el caso que os he contado lo veréis totalmente estructurado somos capaces de verlo y esto nos permite trabajar de forma más cómoda todo esto está basado aparte de las pizarras de los partidos de fútbol baloncesto etc que es lo que me hace entender que la estrategia tiene que ser dinámica y que cambia cada 10 minutos cuando las cosas han cambiado está basado también en el método de René Descartes quien no sepa quién es es un filósofo es el padre del método científico que en el año 1600 y pico creó un libro que se llamaba el discurso del método y habla del método cartesiano que es lo que hoy se trabaja en el método científico por tanto podemos decir que esta forma de trabajar está basada en el método científico lo primero que nos dice el método científico es coge el problema que es cómo hago una estrategia global de marketing cómo visualizo todas las cosas que tengo que hacer y trocéala en pequeñas partes en problemas pequeños en este caso el problema pequeño es la adquisición en awareness la adquisición en interest la adquisición en consideration la activación en cada una de las etapas la retención en cada una de las etapas si yo consigo resolver cada caja cada problema más pequeño estaré resolviendo el problema completo y esto es la base del método científico luego hay más cosas que luego iré explicando ¿vale? entonces yo siempre pongo como nota introductoria la importancia de la terminología por eso decía ¿qué es awareness? pues hombre depende porque si awareness es tomar conciencia de la marca no es lo mismo a la hora de trabajar que si awareness es tomar conciencia del problema son cosas muy diferentes y nos van a llevar a puntos de trabajo muy diferentes entonces yo siempre pongo un ejemplo en terminología contable como todos sois CEOs y directores generales o la mayoría y los que no seréis directivos de empresa y sabéis perfectamente cómo funcionan los nombres de las cosas lo que no sé si en Latinoamérica o en el resto de países es igual que en España en España por ejemplo cuando hablamos de ingresos y cobros ¿es lo mismo ingreso que cobro? ¿es lo mismo gasto que pago? cuando descubrimos que no es lo mismo no es lo mismo awareness que awareness no es lo mismo interés que interés si estamos hablando de contextos diferentes en este caso un ingreso o un gasto en España por ejemplo es una facturación o facturo un cobro o sea facturo una venta o me facturan una compra por tanto el ingreso y el gasto es una terminología contable estamos hablando de un contexto en el que es teórico es facturación pérdidas y ganancias y por tanto me da derechos u obligaciones yo tengo el derecho de cobrar ese ingreso que he facturado o tengo la obligación de pagar ese gasto que me han facturado sin embargo cuando hablamos de cobros y pagos estamos hablando de terminología puramente financiera movimiento de dinero el dinero va y viene es decir yo he recibido el dinero del ingreso o de la factura que emití o he sacado el dinero un pavo del gasto que me imputaron en la compra que en su momento hice de tal manera que si yo le digo a mi director financiero qué tal va nuestros ingresos si me dice espérate que mire el saldo del banco es que no tiene ni idea de lo que está diciendo lo mismo nos pasa cuando no entendemos el concepto de awareness conectado con el concepto de adquisición conectado con el contexto de atención que todavía no lo hemos comentado tenemos que ver que son contextos diferentes a la izquierda en el contexto contable yo puedo tener una empresa súper saludable porque tengo mucha facturación y pocos gastos y por tanto tengo un P&G positivo y parece que voy bien pero puedo tener una tesorería desastrosa porque resulta que yo sí he factura mucho pero no cobro o bien porque cobro muy tarde o bien porque no estoy pendiente de los cobros y puedo tener pocos gastos pero los estoy pagando al contado por tanto no voy a tener cash no tendré capacidad financiera para una empresa que contablemente está bien esto es un problema entonces en el marketing pasa un poco lo mismo cómo conviven los contextos este ya lo hemos visto que son las etapas de digamos de temperatura desde la más fría gente que está en awareness teniendo en cuenta que la awareness es la gente que no tiene conciencia de una necesidad y le tengo que crear la necesidad el interés ya lo hemos dicho la consideración y la compra sin embargo luego hay otro contexto que añado que antes no lo he comentado que es el de atención interés de subacción esto es lo que comúnmente se conoce como AIDA y que mucha gente confunde con el embudo de ventas esto no es un embudo de ventas esto es un embudo de publicidad o de contenidos es lo que se utiliza en todos los contenidos que nosotros distribuimos por ejemplo y esto viene de la psicología y esto viene desde el año mil ochocientos y pico que es cuando todo esto empezó a trabajarse desde los psicólogos que muchos de ellos terminaban como publicistas ¿no? ¿qué es la atención? la capacidad que tengo en mi publicidad en mis contenidos en mi correo electrónico en mi llamada de teléfono para que me atiendas para que uy esto ¿quién es esta persona? ¿qué es lo que quiere de mí? me ha llamado la atención de manera que el siguiente contenido tiene que retener tu interés me está interesando lo que me estás contando no quiere decir que me interese tu producto me interesan esas rutas me interesa esta forma a la que me cuentas las rutas a las que puedo ir por ejemplo para provocarme el deseo de que haga una acción y aquí está la clave la acción es la clave de este embudo que se llama ida por ejemplo cuando yo mando un email yo puedo tener diferentes objetivos de ese email mi objetivo en el email puede ser pues perfectamente simplemente que me respondas por tanto haré una llamada de atención en el asunto el primer párrafo te voy a retener tu interés para hacerte ver que es importante que te voy a contar una cosa que te va a aportar algo por lo tanto como lo que quiero es que me respondas al correo diciéndome oye Javier cuéntame entonces esto que es lo que tengo que hacerte es provocarte el deseo ¿cómo te provoco el deseo? curiosamente es no contándotelo todo a veces mandamos unos emails hacemos unos contactos por LinkedIn les contamos unos rollos a la gente a nuestros seguidores en las redes sociales que pensamos que cuanto más contenido le ponemos ahí mejor al contrario cuanto más escueto sea la llamada de atención y digamos la adquisición del interés más probabilidad es de sacarlo de esa red social de sacarlo de ese email y de llevarlo a la landing donde le puedo contar más cosas y colocar las cookies y hacer ya un poco nuestro trabajo ¿vale? entonces esto está muy relacionado con el otro embudo que tampoco he hablado y que lo introduzco ahora el embudo de ventas este sí que es el embudo de ventas esto también más o menos viene de la época del 1880 por ahí del señor Patterson que era el creador de la marca NCR que era la primera empresa de desarrollo de cajas registradoras que había ahí en el antiguo oeste americano y que curiosamente uno de los mejores comerciales de esta empresa que aprendió todas estas técnicas y que aprendió con el señor Lewis el creador de atención interés de su acción cómo se conectaba el embudo de ventas que ahora lo comento con el embudo de publicidad de contenidos uno de sus mejores vendedores que fue despedido por el propio fundador de NCR terminó montando una empresa para hacer la competencia NCR esa empresa también tenía tres letras en su acrónimo y era internet perdón IBM ¿vale? entonces hasta ahí ha llegado todas estas organizaciones empresas como IBM que luego lo han utilizado ¿no? entonces ¿en qué consiste el embudo comercial? generar primero un contenido de acercamiento yo no puedo llegar a un público frío que está en Aguarnes y cascarle un producto tengo que hablar con él preguntarle averiguar si le gustan estas rutas si no le gustan ir creando un camino inbound marketing y en ese camino de inbound voy consiguiendo que enganche con los diferentes contenidos para luego cuando demuestra que tiene interés en la solución entonces le hago el proposition la propuesta de valor y finalmente cuando llega a consideración le hago la demostración que lo pueda aprobar y si no puedo hacer que lo pueda aprobar porque tengo una tienda online y no tengo el producto eso la gente de gimnasio lo sabéis cuando alguien llega al gimnasio y lo ve está en la etapa de interés y para que pase a la etapa de consideración ¿qué le solemos decir? vente un día y pruebas una sesión gratis o una clase gratis o le das un mono para que venga dos o tres veces al gimnasio y eso que es la demostración si cuando ha aprobado el gimnasio le gusta es muy probable que luego se quede y pague la matrícula o pague la mensualidad ¿vale? entonces estas son las etapas comerciales en función de las etapas de temperatura que tiene el cliente ¿vale? el primero el tercero y el primer embudo y trabajo los contenidos con la estructura de que todo lo que te cuento tiene atención interés deseo acción ¿vale? de esta manera construimos unos contenidos que ya estamos teniendo en cuenta esos tres contextos el contexto de las necesidades el de la publicidad y el de las ventas y seguro que la mayor parte de las cosas ya las hacéis de forma intuitiva porque toda la gente que tiene un puesto de director de marketing de director de ventas que ha montado una empresa que es gerente ha llegado ahí porque tiene el conocimiento y muchas veces tiene también la intuición lo que estoy intentando con esto es todo lo que seguramente ya se sabe ordenar lo mejor para ser capaces de pintar esa pizarra del terreno de juegos ¿vale? y poder hacer mejores acciones y controlarlo al mejor decía que había cuatro contextos este es el cuarto que es justamente el que hemos estado haciendo las encuestas la adquisición ya lo hemos contado la activación como genero ese cambio de etapa en el primer embudo la retención que es cuando no consigo retener o sea cuando no consigo activarte lo voy a poner aquí un momentito que tengo este embudo mirad a ver aquí la adquisición es como te adquiero y como hemos visto antes podemos adquirir en awareness en interest o en consideration ¿y qué es la activación? el cambio de etapa de awareness interest consideration purchase ¿y qué es la retención? esto es muy importante la retención es que cuando yo estoy intentando activar a alguien en cualquiera de las etapas lo normal es que el 97 o 98% de la gente a la que intento activar se me va no lo consigo y esto no es para sentirse mal esto hay que asumir que es así porque es normal la gente tiene mil cosas y nos cuesta mucho retener la atención de las personas en todo lo que hacemos entonces ¿qué tenemos que hacer? quedarnos con ciertas activaciones como hemos dicho descargas seguidores correos teléfonos etcétera para luego hacer la retención ¿y qué es la retención? reintentar la activación ¿vale? con lo cual ya hemos entendido lo que es la adquisición lo que es la activación lo que es la retención que es el revenue cuando ya conseguimos monetizar nuestros servicios y el referral cuando además conseguimos que un comprador me traiga a otro comprador por ejemplo en el caso de los gimnasios una cosa muy típica imagino que vosotros lo hacéis es si vienes con un amigo tienes la matrícula gratis y tu amigo también con lo cual ya hemos dado un premio al que trae a otro cliente y al cliente que viene referido ¿vale? entonces estamos consiguiendo un sistema de afiliación offline en este caso en una tienda online puede ser un enlace de afiliados que todo aquel que compre a través del enlace de comprador va a tener un premio y aquí te van a dar puntos para que luego puedas comprar en la tienda online más cosas ¿vale? pues esto sería la explicación de la conexión entre el embudo cuarto y el embudo primero que veíamos aquí en la foto anterior ¿vale? que es esta de aquí 2, 3, 4 ¿y cómo se conecta a los otros? pues vamos a verlo un momentito porque yo a todos los llamo el póker de ases resulta que cada uno está inventado por una persona diferente esas personas diferentes tenían muy claro el contexto todos tienen embudos que empiezan por A dos de ellos tienen en la segunda etapa la palabra interés todos tienen cuatro etapas menos el de McClure el de Dave McClure que tiene cinco la cuestión es que cada embudo se creó por un objetivo y cuando el embudo de Lewis se creó para trabajar la publicidad y termina llegando a nuestros tiempos ciento y pico años después ciento veinte años después y le llamamos embudo de ventas cuando el embudo de ventas es otro enfoque diferente o decimos que el embudo de necesidades Awareness Interest Considation es el AIDA modificado o modernizado que no es correcto perdón y luego vemos que de repente viene McClure en 2006 y nos dice que separemos las acciones en adquisición activación retención revenue y referral esto ya es algo que hace que nos explote la cabeza entonces la cuestión es que todos los problemas sencillos ya están resueltos ya se sabe cómo funciona el cerebro humano a la hora de provocar necesidades ya se sabe cómo funciona el cerebro humano a la hora de prestar atención interés deseo acción con un contenido una publicidad un email un contenido orgánico en Facebook un anuncio un vídeo una landing page ya sabemos cómo se vende cualquiera de los que habéis sido vendedores usáis esta estructura en el proceso de venta con un cliente en el cara a cara hagámoslo también en internet y desde el 2006 también sabemos que es importante separar las acciones que nos van a dar métricas concretas de estas cinco etapas con lo cual no tenemos que hacer caso a los embudos random que cuando queremos solucionar un problema complejo y a lo mejor buscamos en Google embudos de venta nos encontramos todo tipo de variedad de embudos totalmente aleatorios totalmente random donde no se han tenido en cuenta nada más que procesos lineales que son más una identificación de pasos en una venta que realmente la conexión de estos cuatro contextos sobre todo cuando encima intentamos simplificarlo más todavía decimos que los embudos tienen TOFU, MOFU y BOFU entonces ya sí que hemos terminado de arreglarlo porque esto no sirve para nada o el contexto de HASHPOT que tiene cierto grado de sentido pero que también nos mete en un sistema circular que está muy bien pero que tampoco nos hace ver la realidad de los cuatro contextos con lo cual el marketing que nos habían dicho que era un proceso lineal los embudos siempre han sido lineales unidimensionales unidireccionales realmente no es así en el mundo hoy en día entre internet y el mundo físico ocurre un montón de conexiones de toboganes que suben que bajan que son de diferentes colores de gente que tienes que tener en cuenta su grado de atención con lo que le están diciendo pero también su calentura o su temperatura respecto a su intención de compra entonces tú haces un anuncio en Instagram te lo ven esa persona mira las reseñas espera el día para pagar pero entonces intenta averiguar más información porque tiene dudas se va a YouTube pregunta a sus amigos se olvida de ti porque tiene otras cosas revisa a lo mejor durante la otra mitad del mes si vuelve a comprar o no y un buen día en su casa con su pareja se toma dos copas de vino y dice voy a comprar las gotas estas y lo compra entonces dices joder ¿cuál ha sido la activación final? ¿cuál ha sido la atribución de la venta? ¿la campaña de Facebook? ¿el vídeo de YouTube? ¿el contenido que le he puesto en el post del blog? no han sido las dos copas de vino que ha hecho que finalmente compre con lo cual para ir acabando y ya poder enseñaros el ejemplo y pasarle al tema de las preguntas ¿cómo se relacionan estos cuatro contextos entre sí? ¿es una relación combinada? ¿están uno encima del otro? ¿es una relación vertical? primero hago awareness interés tal luego tal o está bien paralelo awareness va con atención con approach con acquisition interés va con interés con proposition y con activation o están fusionados o es un sistema circular como el que propone Flywheel conectando los cuatro contextos pues después de mucho trabajarlo me di cuenta que si ponía en la línea horizontal las etapas de temperatura de intención de compra le añadía el producto desagregado el upselling y el crossselling que luego lo explico y el referral por último y me daba cuenta que en awareness tengo que hablar en approach ¿vale? la etapa más fría para generar las necesidades tengo que hacer un acercamiento para precisamente provocar esas necesidades no te puedo hablar de mis botas si antes no te digo que la ruta que te está gustando tiene cierto grado de dificultad y necesitarás un calzado especial que te ayuda a disfrutar del momento ese contenido es de acercamiento de approach ¿vale? en interés hablaré de proposición de propuesta de valor interés por la solución en consideración te haré que las pruebes venta a mi tienda física y pruébalas o mira estos testimonios de gente que ya me las ha comprado o mira los vídeos de la gente que viene a las rutas físicas y entonces se prueba el calzado y me dice en un testimonio en vídeo lo fantásticas que son estas botas para este tipo de rutas y cuando llegan a Purchis me concentro en hacer el cierre luego me doy cuenta que la y si CEO la activación la retención realmente no es un embudo sino que son acciones que van a estar a lo largo de todo el proceso al igual que la atención interés deseo acción tampoco es un embudo que está conectado con los demás sino que está dentro de todos ¿por qué? porque cualquier elemento de comunicación pasa por llamar la atención provocar el interés en la conversación que no es el interés por la solución al problema es el interés en esa conversación para provocarle el deseo de que haga algo y ese algo será como he dicho abrir un email ver un vídeo entrar en una landing pinchar en un botón hacer el pino puente ¿cómo se conectan todos estos? pues esta es mi propuesta gráfica de embudos donde tenemos lo explico no haya suicidios ni gente que se vaya tenemos todas las flechas de arriba las grandes son las entradas por tanto es la adquisición todos los embudos verdes son la llegada de la activación de cada una de las etapas por debajo perdón por debajo veis a ver que se me ha ido perdón que he tocado donde no debía tocar y ha pasado ahora como veis todos los embudos verdes que tienen la activación ¿de qué? del que está debajo el que está debajo es el primero grande es el awareness el interest la consideration y la zona de purchase con lo cual el primer embudo verde es activar la necesidad el segundo embudo verde activar la solución el tercero activar la consideración y el cuarto activar la compra ¿qué tengo? los puntitos rojos que son la gente que abandona los embudos de activación que serán casi todos ¿dónde los recojo? en acciones de retención donde primero tengo adquisición en retención campañas de remarketing audiencias a las que les puedo mandar un contenido directamente a esa audiencia correos electrónicos a bases de datos que he creado teléfonos a los que les mando un whatsapp para retenerlos en la acción que toque en función de la etapa a la que estén y el embudo azul es el embudo de retención es decir lo que intenté activar que no lo conseguí lo voy a reintentar ahora de otra manera por ejemplo en awareness ese modelo de las rutas que estamos diciendo lo que ocurre es que la ruta que le he enseñado primera vez y no he conseguido que vaya a las fichas de producto lo que hago es que le hago remarketing para enseñarle otras rutas porque a lo mejor la ruta que le enseñé le hablaba de una ruta de montaña donde lo importante era una bota que no resbalase pero a lo mejor esta persona esa ruta no le engancha no le activa entonces le enseño otra ruta que a lo mejor es de senderismo con una suela más ancha para que pueda pisar las piedras cómodamente y pueda hacer 50 kilómetros andando entonces a lo mejor esa sí que le activa por lo tanto tengo que ir probando diferentes cosas esta es la forma visual adquisición activación retención este embudo sería el embudo de ventas para venderle el producto desagregado el absenino el cross-selling y por último vemos los embudos de riferal el riferal es el dorado y abajo que es si yo te he planteado una acción de riferal vente con un amigo al gimnasio y tenéis la matrícula gratis y veo que eso no me trae gente con amigos a lo mejor hago una retención les digo mira pues no es la matrícula gratis te regalo 3 meses o te doy una clase gratis de zumba si vienes con tu amigo que al que también le voy a regalar si me regalas 3 meses igual sí que te trae un amigo ¿de acuerdo? entonces de esta manera visualizamos todas las etapas de comportamiento del cliente y las diferentes etapas de producto que he desarrollado para venderle tengo los canales de adquisición y de readquisición que sería remarketing los acciones o los canales de activación para cambiarle esa conciencia y abajo los canales de retención para intentarlo las veces que haga falta entonces cuando tenemos claro que este es el sistema ahora vemos que además podemos plasmarlo sobre el lienzo de manera que entendemos que el sistema de embudos multidimensionales es el sistema el workflow ¿vale? el flujo el customer journey de todo el proceso porque entran salen lo recojo por abajo entonces consigo que tener el embudo le saco la venta los convierto en triferal y lo estoy visualizando de una manera más clara sobre un lienzo en el que ahora os voy a cambiar la pantalla y os enseño el ejemplo rápidamente a ver a ver donde lo tengo aquí esto es un lienzo con el caso que os he contado de las botas de montaña os dejará Guille el enlace para que lo podáis visualizar y lo podáis comprender este es el sistema de embudos multidimensionales y este es el lienzo de otra versión que tenemos de 6Fanel Canvas que se llama 6Fanel Canvas Pro en el que aún hemos añadido más cajas para poder hacer una visión más concreta de todo ¿qué tenemos aquí? a nuestro amigo el montañero amigo o amiga que realiza actividades en la montaña y que no necesariamente está buscando botas entonces en la etapa de awareness en new acquisition ¿qué hago? campañas de Facebook TikTok o YouTube para que cuando está ahí simplemente con sus cosas pero como sé que le gusta la montaña le pongo un anuncio que le enseña rutas de montañas con claims tipo no hay nada como la sensación de conquistar una cima es para llamar la atención paisajes llamativos también para captar su atención como cansar a tu hijo en la montaña por ejemplo si quiero coger padres con hijos para venderles botas a los 3 o a los 4 del grupo familiar entonces esto es la adquisición pero tengo otro tipo de adquisición en awareness sería todos aquellos que están buscando rutas no los que están buscando calzado los que están buscando calzado sería adquisición en interés que utilizo Google Display para campañas de al máximo rendimiento Google Search o YouTube en búsqueda para que a todos aquellos que busquen zapatillas para montaña botas de montaña con el anuncio de Google o con el anuncio de YouTube le mando a la landing de producto pero ¿a dónde mando al que está buscando rutas o al que a través de redes sociales sabiendo que le gustan las rutas le pongo el anuncio de rutas a un post del blog donde le enseño un artículo que termina diciendo para esta ruta necesitarás un calzado especial descubre calzados para esta ruta en este click y entonces este es el evento crítico quiero ver calzado para esta ruta ¿y dónde va? pues casualmente al mismo sitio al que he mandado a la gente que sí que está buscando calzado para esta ruta que sería esta landing page entonces ¿qué pasa con los que no he activado? porque habrá un gran porcentaje de gente que no pinche este botón lo normal es que un 90% de gente no pinche el botón no pasa nada voy a las mismas fuentes Facebook Instagram TikTok le meto un anuncio de remarketing que todos los que vieron esta ruta les pongo una cookie y les muestro otras rutas nuevas rutas de montaña otros claims diferentes para que vuelvan a pinchar porque si en el remarketing vuelvo a poner lo mismo lo que voy a conseguir es que pasen de largo y mis tasas de click van a ser muy muy bajas sin embargo si vuelvo a mostrarle con la misma imagen otra ruta diferente es muy probable que esta sí que la pinche con lo cual ¿a dónde le mando? al blog nuevamente pero a otra ruta en este caso es la ruta del Carrés en Picos de Europa y en este caso estoy hablando de la ruta del Bosque Encantado de Sierra de Guadarrama por tanto tengo si tengo cinco rutas las cinco pueden ser la primera adquisición por separado y a los que han visto la uno les enseño en remarketing las otras cuatro los que han visto la dos les enseño en remarketing las otras cuatro y así consecutivamente al final el objetivo de la retención es el mismo que el de la adquisición que llegue al botón de quiero ver calzado para esta ruta que igual que lo tengo en remarketing lo tenía aquí arriba en la adquisición lo veis el botón verde tanto en esta de arriba como en esta está aquí este es mi objetivo que tanto los de primera visita como los de recurrente por campaña de remarketing terminen entrando en la ficha de producto o sea en la landing page donde hago comparativas de diferentes botas y aquí a lo mejor que te muestro la Salomon las Timberland la Sportiva porque tengo todas las marcas pero que te enseño el producto desagregado ¿y cuál es el producto desagregado? el unbandling la gama más baja de cada una de estas marcas por ejemplo que solo tenga waterproof o que solo tenga Gore-Tex o que solo tenga suelo de Vibran ¿vale? piso de Vibran porque luego el upselling ¿qué será? una gama superior las primeras valen entre 80 a 90 euros pero es que cuando le pones más características tienen de 120 a 130 y luego además te puedo hacer una venta cruzada con productos de crossselling que sería la ropa los complementos cualquier accesorio para la montaña y esto cuando te lo vendo depende en la ficha de producto en diferentes sitios volvemos a la etapa de interés ¿qué hago con los que han visto esto? mostrarles los productos para que hagan clic en el producto y vean la ficha de producto en la etapa de consideración y aquí ven las diferentes fichas lo que quiero es que alguna de ellas le den a comprar se registren y en el carrito les enseño la bota de upselling ¿quieres conseguir el modelo superior? ¿quieres el de 180 euros? ¿o te quedas con el de 130 que has pinchado? ¿entendéis? voy etapa por etapa pintándolo en el lienzo ¿qué es lo que hago con la gente que ha visto la landing page de las diferentes botas de montaña y no ha llegado al producto? tranquilamente una campaña de remarketing seguramente en Facebook o en Instagram o en Google Display a gente que no tiene por qué ser mi seguidora pero sé que vio la landing y ahora le enseño un anuncio que le dice oferta con el sesgo de urgencia ¿te acuerdas las botas que viste? tengo las últimas unidades no te lo pierdas porque esa gente no tiene urgencia en compra se la tengo que provocar y como aquí el 90% de los que vieron esta landing se nos fueron con el anuncio de remarketing le provocó la urgencia de es un ofertón y me quedan pocas incluso podría poner un pequeño descuento y decir con sensación de escasez que me quedan 5 unidades los llevo a la landing y aquí hago todo esto están a la venta todos estos con las ofertas ¿de acuerdo? y bueno pues esto es un poco la forma de pintarlo ¿vale? de manera que damos solución a todo el sistema de embudos multidimensionales y ya por acabar voy a cambiar de pantalla porque aquí tengo la clase aquí simplemente ya para terminar comentar que el marketing es multidimensional por eso hablamos de embudos multidimensionales ¿por qué es multidimensional? porque como veis no es un embudo lineal es sobre una estructura de embudo que es la que está abajo hay más embudos que además son un workflow con mini embudos que están dentro que son todos los de AIDA por tanto este problema estaría en fase de solución no está resuelto porque es un problema complejo la diferencia entre un problema complejo y un problema complicado es que el problema complicado por ejemplo es hacer un edificio ya hay mucha gente que sabe hacer un edificio pero es complicado hay que tener en cuenta muchas cosas hay que estudiar pero ya se sabe cómo se hace un edificio hoy en día en el marketing nos encontramos en un momento único nunca hemos vivido lo que estamos viviendo en el marketing en el que hay tantos canales tantas redes sociales tantos tipos de públicos tanta accesibilidad tanta información tantos dispositivos una persona tiene un ordenador un portátil una tablet un iphone un apple watch que le permite también navegar por internet es una auténtica locura nunca hemos vivido esto y menos ahora con la inteligencia artificial y con todo lo que nos viene por tanto un problema complejo necesita una solución compleja además la estructura es multidimensional el ejemplo que os he puesto de las botas es un lienzo pero yo puedo tener varias versiones del lienzo como lo vendo a los que le gusta la montaña o como lo vendo a los que les gusta el senderismo o como lo vendo a las mujeres que además lo que quiero es ir mola a la montaña o otro lienzo porque a lo mejor quiero vender en B2B y vender a colectivos o vender a tiendas o vender a distribuidores o cada país cada grupo de lienzos es un país y tiene sus diferentes versiones y también es multidimensional porque la propia persona es multidimensional yo ahora estoy aquí dando una sesión en modo clase pero no soy el mismo que cuando estoy en otras actividades de mi vida cuando estoy en la oficina creando cuando estoy en un evento deportivo o estoy dando una clase de boxeo porque me dedico al boxeo soy boxeador bueno lo fui ahora ya soy mayor o cuando estoy con mi hijo o cuando estoy con mi familia o cuando estoy con mis amigos por tanto las personas somos diferentes en diferentes momentos de nuestra vida y además en diferentes momentos de red social de contenido yo no soy el mismo cuando estoy en linkedin y me impactan cierto tipo de cosas por la mañana que cuando estoy por la noche en casa descansando y entro un poco en tiktok a disfrutar no quiero ver cosas pesadas quiero ver cosas ligeras ¿no? por tanto ya vosotros podéis decidir pastilla azul me tomo la pastilla y sigo haciendo anuncios de awareness en facebook orgánico sin publicidad para intentar conseguir gente que está en consideración cosa que no vaya a conseguir o va a ser muy cara o pastilla roja y llegar hasta donde llega la madriguera del conejo como decían en la película de Matrix y navegar en estos embudos que realmente son como madrigueras de conejos donde hay entradas salidas mundos complejos y esto lo podéis practicar con 6 funnel canvas así que nada más muchas gracias tenéis mi contacto os va a pasar Guille toda la información y ahora súper abierto a que me preguntéis lo que queráis ¿vale? gracias Javier súper súper interesante increíble el aporte bueno tienen las herramientas ahí de preguntas y respuestas o el chat para tenemos a 4 personas levantando la mano vamos a ver asistentes levantando la mano Gastón Guedes Alejandra Sea Marcelo Bonafini a ver Ale a ver bueno ahí bajaron las manos los que tenían a ver Marcelo Bonafini no sé si tenés si Marcelo Marcelo ¿me escuchas? sí dale ¿qué tal? perfecto se escucha bien ¿no? sí Marcelo se escucha perfecto primero bueno muy bueno la verdad es complicado llevarte pero está bien está científicamente entendible pero te quería comentar o hacer una una consulta lo que estamos viendo es con un presupuesto importante porque estamos haciendo permanentemente campañas y campañas de retargeting campañas para captar audiencias que eso está bien cuando tenés una categoría de empresa que tiene un presupuesto acorde claramente a este flujo ahora cuando no tenés un presupuesto que te permita tener una estrategia muy fuerte en campaña ¿cómo llevamos este flujo que te acabas de plantear? porque la gran parte de la continuidad de las acciones que inicias necesita el empuje de volver a estar presente y eso te lo da siempre en las campañas digo porque en general no todos tienen un gran presupuesto para poder tener este flujo tan eficiente como lo has contado y es así como lo contás pero hay que tener en Argentina pesos y en el mundo dólares o euros y bueno hay un grado de inversión importante entonces la pregunta sería ¿cómo poder no llegar al mismo resultado pero no morir en el intento si no tengo un presupuesto? claro es una fantástica pregunta y es totalmente entendible y da igual el país y da igual el sector y da igual el tamaño de empresa cualquier empresa cualquier país siempre el presupuesto de publicidad va a ser inferior al que desearíamos tener y nunca va a ser suficiente por ejemplo hoy hablaba con mis compañeros de una campaña que estamos montando ¿vale? y dices bueno ¿qué presupuesto le vamos a poner? 20 euros al día no le voy a poner más ¿vale? entonces y me dice mi compañero de publicidad bien pues vamos a hacer una campaña para que nos vean en toda España y nos lo llevemos a esta landing page la landing page es una landing donde hacemos un evento online parecido a este que llamamos Jamf en el sesión ¿vale? y le digo vamos a ver si tenemos poco presupuesto ¿qué sentido tiene hacerlo en toda España? me dice ¿lo hacemos en Valencia? que es donde vivo yo digo no no lo vamos a hacer en Valencia porque en Valencia ya me conoce demasiada gente y ya tenemos el público muy trabajado o sea no tiene sentido trabajar en Valencia y yo le planteo ¿qué te parece si hacemos la campaña solo en Madrid? porque si captamos gente en las Jamf en el sesión que solo sea de Madrid el siguiente planteamiento que podemos hacer en remarketing a toda esa audiencia que hemos captado es decirle vamos a hacer ahora una Jamf en el sesión presencial en Madrid ¿qué estoy haciendo con esto? entendiendo las diferentes etapas que os he mostrado trabajar de forma estratégica en el reparto de nuestro presupuesto lo que no tiene sentido es esto que estamos viendo en pantalla es decir voy a redes sociales orgánicas que no me cuestan dinero para intentar captar un público que está en consideración que nunca voy a captar ahí primero porque es un público que ya tengo no voy a captar público nuevo en consideración en una red social orgánica y menos sabiendo que si no pago no me lo va a ver ni siquiera mis seguidores y encima voy a mandarlos a un alandín comercial donde lo único que voy a hacer es intentar venderles un producto esto no tiene sentido yo prefiero que se coja un pequeño presupuesto y se decida ¿cómo gastamos este presupuesto? pues mira solo me da déjame que muestre ahora la pantalla del embudo y así damos paso a Fernando que está aquí levantando la mano si no habla revienta a ver es broma ¿eh? Fernando sabes que te queremos ¿qué hago yo? tengo poco presupuesto primero decilo ataco adquisición en consideration ataco adquisición en interest o ataco adquisición en awareness pues mira el poco presupuesto que tengo intuitivamente me dice que me tengo que ir a consideración ya pero es que ¿sabes qué pasa? en consideración están todos tus competidores gastándose millones que tú no tienes no te vayas a consideración porque vas a tirar ese dinero en interest no se gastan millones pero se gastan decenas de miles no puedo competir vete a donde no están ellos ellos no necesitan estar en awareness porque como tienen mucho presupuesto van a públicos calientes y eso es un océano rojo ahí están todos es un océano lleno de pirañas mordiéndose entre ellas con lo cual está lleno de sangre yo me voy a awareness porque como tengo poquito presupuesto me voy a hacer un contenido en el blog que genera que genera rutas yo que sé estilo de vida ser más saludable lo que cada uno entienda que tiene que captar a su público y es un océano azul ¿sabes lo que cuesta una campaña de Google? lo sabes seguro que te lo recuerdo una campaña de Google Shopping para la venta de un producto además en un mercado competido y con muchos competidores pujando me puede llegar a costar hasta 10 euros el click ¿sabes lo que cuesta una campaña de awareness en un Facebook o en un Instagram o en un TikTok que es más barato todavía para enseñarle un artículo de rutas de montaña a alguien que le gusta la montaña nosotros las hemos llegado a hacer a 0,001 euro es impresionante entonces con muy poco presupuesto puedo crear una gran audiencia en awareness para que luego trabajar con mis contenidos conseguir que aquí activen a que sean mis seguidores en redes sociales a que se metan en mi canal de YouTube les meto mis cookies lo cual me permite hacer luego remarketing les consigo que se apunten a eventos que estarían en la etapa de interés entonces no es cuestión de que lo haga todo es cuestión de que ordene todas estas piezas para invertir en publicidad en las que realmente puedo invertir y además de una forma científica y de una forma estratégica bien gracias vale te he respondido antes de pasar este el último el campo que hayas pasado anteriormente con lo podemos tener lo puedes compartir si guillo va a pasar un enlace con ese miró con la pizarra de miró es importante que sepáis una cosa con la pizarra de miró o la comparto un momentito si no luego la gente me dice es que no veo nada y no ves nada porque cuando yo te comparto la pizarra de miró y tú entras normalmente está en zoom infinito es decir ves esto en blanco que tienes que hacer alejarte 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 para ver todo el todo el escritorio vale simplemente que lo sepáis bien vale muchas gracias a ti yo hola me escucháis amigo como estás bien bien ya sé que me quieres yo también te quiero claro que sí a ver yo comentar a Marcelo y a toda la audiencia yo os cuento mi caso particular yo accedo a Javier a través de la web etcétera y precisamente accedo por lo que acaba de contar Marcelo es decir porque yo Deporte MBA nace empezamos a vender en Latinoamérica no sabemos por qué hicimos campañas una agencia que no nos engañó yo creo una agencia de confianza pero empezamos a vender en Latinoamérica tanto que el 15% de los alumnos son de Latinoamérica pero no tenemos ni idea por qué lo que dice Javier de los embudos entonces yo accedo a través de gente común pues con Javier empezamos a hablar y me di cuenta que lo que nos estaba pasando es eso que nos hemos creído que hay un embudo lineal que la gente tú pones un anuncio lo pagas y la gente al final se interesa y vende y no es verdad y de hecho vendimos muy poco al final vendimos a base de llamadas etcétera es decir lo que nos ha pasado exactamente lo que acabas de describir del presupuesto pero al revés tuvimos que parar el presupuesto y decir no seguimos tirando el dinero porque te gastas 15.000 euros en una campaña y vendes 5 y sin embargo haces un webinar y generas capturas esos estos contactos les ofreces contenido de calidad ofreces algo vuelves a contactar con ellos tienes una llamada y entonces sí que vendes es decir no es tanto en sí el presupuesto evidentemente todo esto tiene un coste y las formaciones y todo ya lo sabemos todos y las inversiones pero que realmente el problema que tenemos es que hay tanta gente haciendo ruido en tantas redes a la vez que muchas veces estamos tirando el dinero yo os cuento mi caso Deporte Media sufrió un fallo y nos sentamos con la agencia y nos prometieron que iban a vender imagínate 100 cursos y vendieron 5 y no nos habían engañado simplemente era imposible porque hay un océano rojo de miles de personas vendiendo formaciones etcétera al final que ha funcionado mejor pues las ventas digamos personalizadas pero para que yo llegue a poder vender a una persona por teléfono haciendo una llamada previamente tiene que ser una persona que tenga algo de interés al que yo ya le he nutrido de contenido etcétera a nosotros nos ha funcionado mucho mejor establecer esas etapas gastar menos dinero mucho menos dinero pero hacerlo mucho más ordenado esto Fernando está muy relacionado con la pregunta que hace Facundo Mendoza por aquí por el chat perdóname si me adelantado yo estoy la estoy viendo aquí dice cómo cerrar una venta en forma online es que pensamos que el online es un canal que funciona de forma autónoma y es muy difícil que esto pase así nosotros para vender nuestros contenidos de 6Panel Canvas y cuando tenemos el infoproducto las sesiones de mentorización al final hasta para el curso más pequeño nos toca hacer acciones que siendo online tienen un componente comercial presencial por ejemplo tú le estás diciendo Fernando has captado gente pero no pretendas que esa gente te cumple un curso que vale 500 euros porque no te lo van a comprar de forma online alguno puedes vender un 2% de los que vendas van a producirse de forma directa online entonces ¿qué tienes que hacer? en el embudo de consideración aquí donde vemos este tercer embudo de activación en la etapa de consideración ser consciente de que no va a funcionar la venta directamente a purchase únicamente online y entonces monto captura de leads activación y hago acciones de retención para proponerles cosas por ejemplo monto una actividad grupal donde les explico los infoproductos o en el caso de Deporte MBA monto una actividad donde viene un invitado que va a hablar de no sé qué y entonces ahí le estamos contando lo importante de formarse como centro deportivo en este máster enfocado justamente a el mundo deportivo pero luego en una reunión en la que además en esa reunión pongo una oferta utilizo el sesgo de escasez el sesgo de urgencia oye de los 200 que estéis aquí conectados ahora en tiempo real vamos a dar como posibilidad que los primeros 50 que compren van a tener un descuento de un 50% te comen porque esos 50 tienen el sesgo de escasez y el sesgo de urgencia lo tengo que hacer antes de que acabe la sesión si no no tengo el 50% de descuento pero es que encima lo tengo que hacer antes del número 51 porque si no yo me quedo fuera ¿me explico? entonces son acciones que online esto es vender online y estás utilizando herramientas online pero cambiando un poco el método metiendo acción comercial y además en modalidad en directo tengo Javi te quería hacer una pregunta que quizás te saca un poco de tema o no en realidad que tiene que ver con tu libro con la burbuja del marketing digital y no sé si y se me viene a la cabeza un comentario recurrente de muchos dueños de gimnasios que hacen campañas principalmente patrocinadas en en Instagram y en Facebook y después con con algo de email marketing que a priori parecen exitosas porque tienen una cantidad abrumadora de leads pero que después terminan siendo prácticamente un fracaso por la conversión en usuarios o en clientes que terminan teniendo eso ¿por qué pasa y tiene algo que ver con tu libro? pues es una fantástica pregunta Guille y tiene mucho que ver con la temática del libro aquí tenéis la web lagranburbuja.com donde hablamos precisamente de todo esto y donde te puedes descargar cinco capítulos del libro nos puedes escuchar en los vídeos en los podcast que tenemos más de veintitantos expertos que hablan de todo esto en los vídeos que tenemos y en los podcast y aquí os podéis inscribir para bajar los primeros cinco capítulos mi momento promo tiene mucho que ver por lo siguiente montamos una campaña lo que llama Facebook de prospect y nos creemos la palabra porque para nosotros prospect es conseguir prospectos conseguir público potencial y además Facebook nos ofrece una herramienta y pongo entre comillas fantástica y es un formulario directamente en Facebook y que va a captar los leads con la información de Facebook y me los va a dar porque así capto el formulario más fácilmente voy a captar más números de formularios etc etc ¿vale? pero además me está diciendo que es una campaña de Aguarnes y yo me creo si comprendo bien esto que va a generar digamos despertar una necesidad entonces le va a captar el formulario ¿sabes lo que ocurre? porque además me está diciendo que hay un segmento que quiere comprar mi producto todo esto es mentira ni el segmento quiere comprar el producto es decir ese segmento que dice que le gusta la montaña no es un segmento que quiere comprar unas botas de montaña si algún día tenemos tiempo y podemos explicar cómo se configuran las cookies cómo sacan las audiencias pero esto hay que explicarlo tranquilamente con un esquema en la pizarra porque es técnicamente muy complejo alucinarías realmente nos están engañando ¿vale? un día me tirarán de internet por decir todo esto que estoy diciendo porque las audiencias que cogen no son realmente potenciales compradores como me hacen pensar para esa campaña de prospecto entonces ¿qué pasa? tengo formularios sí, tengo un montón y los consigo muy baratos la mayor parte de la gente que rellena el formulario desde el propio Facebook se la han puesto tan fácil para rellenar el formulario que ni siquiera es consciente de que está rellenando un formulario ¿te interesa esto? pincha aquí y bueno yo pincho para verlo pero Facebook captura mis datos y me los manda en un email y tú dices que guay tengo un lead voy a contactarle incluso tengo su teléfono voy a escribirle voy a hablarle por un chat en Instagram y no te hace ni puñetero caso o en el caso mejor te hace caso y dice mira te hablo del caso de Fernando te hablo de Deportes MBA que nos has dejado tu contacto pero ¿qué hacéis? somos una empresa de formación para centros deportivos profesionales del deporte ya pero es que yo no me dedico a eso a mí me gusta el deporte soy deportista ya pero usted no trabaja en el mundo del deporte y no quiere formarse en gestión no yo trabajo en una fábrica haciendo pan pero soy boxeador por las tardes y porque clicaste no cliqué y esto es una realidad que hace que nos pensemos que vamos a tener mucho éxito porque todo esto es barato está muy bien estructurado Facebook sabe mucho del mercado y es mentira por tanto ¿por qué digo yo que los leads hay que activarlos y tenemos que poner los eventos críticos y si lo hacemos a través de landing no a través de los prospects de las propias plataformas voy a conseguir menos leads que aparentemente van a ser más caros pero es que he provocado que alguien lea un contenido en una landing page y voluntariamente escriba su nombre formulario correo email y le dé al botoncito de enviar el deportista que hace pan pero trabaja o entrena como boxeador por las tardes que a través de Facebook por haber pinchado pensando que esto era de deporte termina entrando en la landing page ahí va a darse cuenta de que esto no es para él y se irá por eso al final parece muy barato y consigo muchos leads pero luego no hacen caso nos ha pasado con una empresa de temas de tatuajes son tienen una academia para tatuar ¿vale? para tatuadores y forman a gente que quiere ser tatuador cuando nosotros cogemos el proyecto nos dicen es que estamos cogiendo miles de leads a través de una campaña de prospect en Facebook pero luego les contactamos y no nos responde nadie no conseguimos vender cuando analizamos las campañas nos damos cuenta justamente de esto son gente que le gustan los tatus gente que le gustan los tatuajes pero ¿tú crees que el 100% de la gente que le gustan los tatuajes va a querer ser tatuador? no a lo mejor el 1% pero como la campaña estaba dirigida a te gustan los tatus pincha aquí claro muchos pinchaban me gustan los tatus dejaban el formulario no sabían ni dónde habían dejado el formulario porque ni siquiera eran conscientes de que estaban rellenando un formulario y luego claro la empresa de formación les llama hola mira es que te llamo de la empresa tal que somos la empresa que da formación para temas de para hacerte tatuador ah no no yo no me quiero hacer tatuador si yo soy un negado para el dibujo y no tengo ni idea además que no quiero yo trabajo yo que sé de contable en una empresa de zapatos ah es que usted rellena el formulario no yo vi una cosa que era tatuaje y es que mira voy tatuado por todo el cuerpo me encantan los tatuajes pero no voy a ser tatuador ¿qué pasaba? adquirían muchos leads en redes sociales en la campaña de prospect supuestamente a una audiencia cualificada tenían muchos contactos que luego ninguno activaba nosotros nos cargamos todo aquello por completo y dijimos vamos a ver tu competencia está haciendo anuncios en google cuatro gatos que están invirtiendo tres pesetas digo vale fenomenal vamos a quien está en google buscando cómo hacerme tatuador cómo mejorar mi conocimiento para tatuar mejor incluso gente eso sería de mi interés gente que está en consideración buscando curso de tatuador en Valencia y me los llevo a Miss Landing donde te cuento cómo es la formación que yo te voy a dar ¿qué ha pasado? tenemos muchos menos leads pero están triplicando las ventas ¿por qué? porque esos menos leads sí que son gente muy interesada el 85% de esos leads atienden las llamadas responden a los whatsapp responden a los correos porque son gente que está buscando formarse como tatuador entonces ¿tenía necesidad de hacer una campaña de awareness? no, no va a servir nunca en la vida hacer una campaña de awareness en este tipo de producto me tengo que ir a interés o a consideration y además viendo que la industria no está fortalecida por tanto hay mucha oferta perdón hay mucha demanda hay poca oferta pero esa oferta no está pujando con lo cual no me sale nada caro ese anuncio y me activa y vendemos un montón tres veces más de lo que vendían antes el mismo presupuesto ¿eh? Daniel ¿estás ahí? Daniel ¿estás por ahí? que me hayas levantado la mano bueno una pregunta más si no aparece nadie más hago una pregunta más y cerramos con esto si les parece digamos que te dejo en un desierto no sé si has visto el programa Survivor ¿no? con una única herramienta normalmente les dan una lupa una cuerda te dejo como responsable de marketing con una única herramienta ¿cuál sería esa herramienta que eliges para sobrevivir en el mercado? es que no puede haber una sola herramienta y te digo por qué el mercado es tan grande quiero decir se ha masificado tanto el uso de absolutamente todo que ya no hay un usuario de Facebook un usuario de Instagram o un usuario de TikTok hay un usuario que está en todas las redes o sea yo puedo tener todas las redes posiblemente esté más en unas que en otras posiblemente use en unas horas unas y en otras horas otras pero al final estamos en todas las redes o en casi todas las redes salvo que haya gente que está con voluntariamente desconexión y entonces no está ninguna porque se lo ha quitado todo o las tiene pero no las mira o cosas similares entonces no podría elegir una sola herramienta pero si me das a elegir una intentaría elegir la más adecuada en función del mercado en el que esté porque por ejemplo si yo estoy vendiendo de manera profesional accesorios para gimnasios para montar gimnasios probablemente la red social donde tenga que estar sea una que me llegue a contactar con donde están esos gimnasios y normalmente esos gimnasios van a tener directores de compras o van a tener responsables del gimnasio y muy probablemente todas estas personas tengan perfiles en linkedin que además pueda segmentar pues a lo mejor ahí elijo linkedin pero qué ocurre si yo voy a un público muy joven que le gusta yo que sé el deporte y lo quiero captar porque soy un gimnasio y quiero vender cuotas de gimnasio pues a lo mejor monto una campaña en instagram y la hago totalmente local y lo acompaño con actividades en mi gimnasio para que vengan gratis a probar esa actividad en mi centro deportivo y entonces una campaña solo en instagram local por eso puedo elegir una sola respondiendo a lo que decía antes el compañero si la más adecuada invirtiendo lo menos posible pero de la manera más inteligente no tendría sentido para vender material deportivo a gimnasios hacer anuncios en facebook no tiene ninguna lógica porque dices pero si los gimnasios están todos en facebook si y en instagram pero no hay un segmento dentro de facebook que permita que muestre mis anuncios a gimnasios no existe ese segmento entonces voy a tirar el dinero me tengo que ir a linkedin tampoco tiene sentido si quiero vender cuotas para mi gimnasio en mar de plata que yo haga esa campaña como gimnasio en linkedin porque ahí no voy a encontrar a los posibles alumnos donde los puedo encontrar en una red social que hay una audiencia que le gusta el deporte o la vida sana y que además la puedo geolocalizar en mar de plata pero lo tengo que complementar con una actividad presencial en mi gimnasio porque si no consigo que vengan y vean el centro no se van a apuntar es muy difícil que compren online un bono del gimnasio entonces puedo elegir una como me preguntabas pero va a depender de cada negocio de cada mercado de cada estrategia yo tengo una pregunta más y Marcelo ¿levantaste la mano de nuevo? a ver si Marcelo levantó la mano sí a ver dale ¿hablo yo o hablás vos? sí sí dale ah ok volviendo al presupuesto ¿qué presupuesto recomendar? te digo mi punto de vista para entender a qué voy a dar la pregunta la pregunta del presupuesto es una pregunta muy difícil y es la pregunta que todo el mundo hace cuando vos planteas una estrategia de marketing planteas una estrategia de presupuesto la tercera pregunta te dicen ¿cuánto tenemos que invertir para vender? yo la que doy es en función de lo que tu meta de facturación en ese periodo de tiempo tiene como meta el 10% como mínimo debería ser lo que hay que invertir en campaña como para dar una respuesta a una pregunta dura una respuesta dura yo te hago la misma pregunta vale tú eres una agencia ¿no Marcelo? soy un consultor muy bien y te hacen la pregunta me expresé correctamente para que entiendas sí, sí, sí de hecho la pregunta que te hacen a ti es la que me hacen a mí siempre claro y yo siempre digo todo lo que puedas pero que si te lo gastas y no funciona no te vayas al carajo es decir está bien lo que tú planteas de decir voy a poner una fórmula matemática para por lo menos justificarlo con algo técnico es decir el 10% de lo que quieras conseguir lo tienes que invertir bueno bien me parece bien es una fórmula pero luego a lo mejor no es suficiente o es demasiado con lo cual es una fórmula como yo podría decir el 5% de tu cifra de facturación anual o podría decir yo que sé lo que me quiere inventar vale entonces yo siempre digo lo siguiente igual que cuando alguien invierte en bolsa la pregunta sería ¿cuánto puedo invertir en bolsa? y la gente que sabe de inversión en bolsa yo no soy esta persona pero por lo que me han contado y por lo que siempre he oído siempre te dicen invierte todo lo que puedas tiran a la basura si te sale mal entonces a la pregunta ¿cuánto puedo invertir en publicidad en mi negocio? todo lo que puedas cuanto más mejor pero que si al gastártelo en publicidad es un gasto y no una inversión porque no has conseguido retorno que tu negocio no sufra por tanto sácalo de tu cuenta de resultados sácalo de una partida que tienes ahorrada que ibas a invertir yo que sé imagínate eres un gimnasio iba a invertir en cambiar las máquinas cambiar las máquinas te va a hacer que entren más clientes no pero es que a lo mejor los fideliza ya pero a lo mejor no igual los puedes fidelizar de otra manera pues gástate la mitad en cambiar las máquinas y la otra mitad en intentar captar clientes nuevos entonces ¿de dónde sale el dinero? o de tu cuenta de resultados porque tienes beneficio y parte del beneficio lo reinviertes porque si lo pierdes tampoco pasa nada o a lo mejor la respuesta es tengo que generar gastos porque he tenido mucho beneficio y voy a tener que repartir muchos impuestos no sé en vuestros países pero aquí en España nos crujen a impuestos entonces si yo voy a tener mucho beneficio y de cada 100.000 euros de beneficio voy a tener que pagar 33.000 euros de impuestos pues ¿qué quieres que te diga? ¿me gasto de esos 100.000? 80.000 me los gasto en publicidad porque entonces tengo 20.000 euros de los que pago el 33% solo en impuesto y el resto en lugar de pagarlo en impuesto me lo gasto en publicidad ¿entiendes? porque no me va a afectar gastarme ese dinero o dejo de invertir en algo para reinvertir en publicidad entonces es más una decisión estratégica en la que tiene que ver la asunción del riesgo por la parte de la propiedad o de la dirección de la empresa y lógicamente una estrategia financiera de la persona que maneja el dinero y que maneja los números que sea muy consecuente con la decisión estratégica que toma hay gente que incluso yo lo he hecho alguna vez decir voy a pedir un préstamo que voy a pagar en tanto tiempo porque a lo mejor lo pago en dos años y la cuota del préstamo a dos años la puedo perfectamente pagar conforme estoy ahora aunque no aumente ventas pero voy a invertir todo el préstamo en intentar vender el doble de lo que vendo ahora porque entonces podré pagar el préstamo más cómodamente y entonces tendré dinero de sobra para reinvertirlo en marketing creciendo esa inversión de publicidad no sé si me explico o sea que al final no hay una fórmula matemática pero me parece bien la solución que tú propones porque a lo mejor tú le cuentas esto y se creen que estás loco pues entonces es mejor decirle pues mira el 10% de lo que facturas o el 20% del beneficio extra que quieres conseguir pues fenomenal si es que al final lo que pongan va a ser bueno o malo en función de si sale bien o sale mal pero que si sale mal no cierre la empresa esa es la clave está bien gracias interesante lo del préstamo el tema es si sale mal se quedó sin sin nada no tiene que pagar el préstamo y se quedó sin nada no claro pero cuidado yo cuando pido ese préstamo digo cuánto puedo pagar al mes que yo tenga imagínate que tengo 1000 euros de beneficio al mes bueno pues voy a pedir un préstamo que pague 500 euros al mes aún tengo 500 de beneficio es decir si sale mal aún tengo 500 de beneficio con lo que ya tengo no vendiendo nada nuevo con todo el préstamo que he invertido en publicidad yo sigo teniendo beneficio lo que no tiene sentido es que yo tengo beneficio 500 euros y pido un préstamo que voy a pagar 1200 al mes estoy muerto el primer día como no salga bien no puedo asumir ese riesgo vale una pregunta más de André y cerramos André Angeli desde Río Cuarto Córdoba quisiera preguntarle cuánto tiempo debería durar una campaña para que sea efectiva es una pasada cómo funciona la inteligencia colectiva todos preguntan siempre lo mismo o sea pero los clientes cuando hacemos charlas todas estas preguntas se repiten me resulta muy curioso que esa pregunta sea tan recurrente pero es que es importante es importante saber cuánto tiempo tiene que dar una campaña para que sea efectiva entonces yo aquí lo que aplico es la metodología Lean Startup quien no sepa lo que es es la metodología que podéis leer el libro Lean Startup vale que es el método Lean Startup que creó Eric Ries hace un montón de años y que viene del método Lean del desarrollo de automóviles que sacó Nissan entonces perdón Toyota ¿qué es lo que en qué consiste esto? en que hagamos prototipos muy baratos que si nos sale mal no hemos gastado demasiado y vayamos cambiando o modificando ese prototipo en función de la información que vamos consiguiendo ¿cómo se aplica esto a una campaña de marketing? tú imagínate que tengo 10.000 euros para invertir en Facebook y yo cojo y digo me creo que soy el mejor del mundo hago mis anuncios y me gasto los 10.000 euros este mes porque va a funcionar porque lo digo yo pues yo te digo que no va a funcionar por muy bueno que seas como marketer como publicista no te va a funcionar porque no controlamos todas las hipótesis en las que estamos creando esa campaña entonces voy a hacer esa campaña en modalidad lean que es lo mínimo que me puedo gastar 5 euros al día por campaña en Facebook perfecto 5 euros y me gasto los 5 euros el primer día y veo que ocurre vale y el segundo y el tercero y al cuarto día digo ¿qué es lo que ha pasado? tengo unas métricas esas métricas son escalables lo que yo haya conseguido en porcentaje con 5 euros va a ser muy parecido cuando invierta 200 entonces con 5 euros obtengo un aprendizaje he conseguido muchos visitas tráfico audiencia no pero he aprendido he aprendido que he conseguido un clic a 50 céntimos y que el ratio de conversión es de un 2% pues hombre si yo ahora esto lo escalo a los 10.000 euros que tenía de presupuesto seguramente mi coste de adquisición sea mayor que mi lifetime value y por tanto no gane dinero ¿qué es lo que tengo que hacer? voy a hacer cambios ¿qué cambios tengo que hacer? voy a cambiar la audiencia voy a cambiar el segmento a lo mejor voy a cambiar el canal voy a probar esto mismo en Instagram o voy a probar esto mismo en TikTok estoy poniendo un ejemplo en redes sociales ¿vale? cambio el canal ostras es que en TikTok resulta que en lugar de 50 céntimos el clic me sale a 2 céntimos el clic oye pues ya he ganado porque ya estoy generando clics más baratos ¿y cuántos clics he ganado en ratio de conversión? ¿cuánto es mi CTR? he pasado de un 2% a lo mejor a un 7 a lo mejor es porque al ser más barato he llegado a más gente y mejor cualificada porque la audiencia de TikTok es mejor que la de Instagram fenomenal ya acabo de aprender que si hubiera gastado los 10.000 euros ahí los hubiera conseguido a 2 céntimos en lugar de a 50 y a un 8% de CTR en lugar de un 2% de CTR con lo cual ¿qué quiere decir esto? que a la hora de definir el tiempo que debe de durar una campaña es indeterminado hasta que me gaste el presupuesto que tengo por tanto si yo tengo un presupuesto mensual siempre el mismo lo que voy a hacer es verlo a nivel anual yo tengo 1.000 euros al mes para gastar en publicidad pues en lugar de gastarme 1.000 euros todos los meses sé que tengo 12.000 euros al año y empiezo gastándome 5 euros al día en esa campaña y 5 en otra y 10 en otra y probo varias campañas y voy cambiando los anuncios voy cambiando las campañas voy optimizando bajando los costes por clic aumentando los CTR luego entran en mis landings veo cuáles activan más cuáles activan menos vuelvo a hacer cambios nosotros en nuestras campañas todas las semanas hacemos cambios en las campañas tenemos una reunión semanal y hoy por ejemplo he parado unas campañas que estábamos haciendo en TikTok para proponer que cambiemos los contenidos de la campaña no están funcionando bien me sigo creyendo el segmento pero me doy cuenta que el contenido no es el adecuado quita ese tipo de vídeos y vamos a probar con estos otros vídeos en lugar de hablar de los de la gran burbuja.com vamos a hablar de las Jan Fannels Session y en lugar de ir a la audiencia de gente que me conoce vamos a ir a la audiencia de gente que no me conoce pero que le gusta el marketing y está en Madrid y ese pequeño cambio lo hemos hecho hoy con la información de esta semana pasada y la semana que viene veremos qué tal ha funcionado esto pues mira ahora oye que ha funcionado bien duplica el presupuesto a ver qué ocurre hoy hemos duplicado el presupuesto y hemos mejorado los ratios vuelve a duplicar el presupuesto la semana siguiente se ha estancado bueno pues manténlo ahí y vamos a probar una variación de la campaña con lo cual no hay un dato de cuánto tiene que durar una campaña tiene que durar voy a hacer una burrada que dicen aquí en España pues la campaña dura lo que dura dura es decir hasta que no funcione cuando la campaña ya no funciona la cambio cuando después de cambiar no funciona me la cargo y tengo que probar otro tipo de cosas y si funciona oye le meto dinero imagínate que tengo mil euros al mes y funciona y gracias a esos mil euros al mes me los gasto todos y vendo más de lo que tenía previsto pues el mes que viene no gasto mil gasto dos mil porque si con dos mil euros tengo más beneficio tengo más margen de maniobra para reinvertir en publicidad con el argumento que le comentaba Marcelo antes de la gestión financiera para la impresión publicitaria bueno Mario vamos a ver la respuesta porque si no nos excedemos demasiado en el tiempo Javier mil gracias por esta hora y media que nos has regalado y ojalá podamos contar contigo nuevamente en algún otro encuentro un placer y muchísimas gracias por las preguntas por la atención a vosotros a Fernando y nada ya sabéis tenéis todo el material que va a tener Guille y cualquier cosa me encontráis por las redes y descargaros el libro que os va a gustar gracias Javier vamos a compartir la grabación de esta sesión también en el grupo después para los que quieran volver a verlo lo vamos a subir a nuestro canal en el chat tienen los vínculos de todas nuestras redes sociales van a encontrar en el canal de YouTube muchísimo contenido de valor como este que van a poder disfrutar gratis así que gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión y será hasta la próxima les dejo un abrazo fuerte tchau tchau